Se ha convertido en la mayor inversión de esta temporada. Su fichaje costó algo más de un millón de euros. Levantó unas expectativas que de momento no se han visto reflejadas en el campo. Esto sí, ya lo avisó. Es verdad que es un jugador joven también y que hay que tener paciencia. Lo cierto es que su debut en Valladolid generó suspicacias y aunque el sábado ante el español sus votas eran adecuadas y el esparadrapo estaba en su sitio, su definición en las dos ocasiones que tuvo tampoco fueron acertadas. Él está un poco, la palabra no es exento, pero sí que está disculpado por lo que pasó porque es nuevo y no conoce el campo. Ya lo aprenderá, ya está advertido y seguramente no le va a pasar más porque es listo y es avispado. Ahora Mel lo deja fuera de la convocatoria y algunos ya recuerdan lo sucedido con Matilla hace una temporada. A Nosa aún le queda tiempo para adaptarse y agradar, pero de momento la mayor inversión del verano no convence. ¿Estaremos ante un nuevo caso Matilla? A Nosa aún le queda loved the illegal taxации. Más información al 272. Más información al 285. Más información al 381. T230. Más información al 282.